En cierto desacuerdo, algo dije la vez pasada de que me gustaría que Carta Abierta pudiera, digamos, ir a la concreción de una suerte manifiesto, con todo lo que se significa, lo que dijo Vigirotti y algunos demás, me parece que vamos en ese camino. ¿Cómo ubicarnos en esta Carta frente al problema de las elecciones y un problema que va más allá de las elecciones, que es el tema de la gobernabilidad? Sin querer, digamos, levantar fantasmas, por suerte todavía no hemos escuchado a la oposición hablar de los militares, pero podría surtir, lo tenemos a Rico ahí. Así que, digamos, ¿cómo juntar una visión, más bien del momento, con una visión para después del 2015? Se ha hablado del movimiento de abajo, me felicito, sin Carta Abierta organiza una actividad desde la coordinación, porque las actividades espontáneas me parece que no las estamos pudiendo hacer. Creo que tenemos que ir, digamos, a organizar algo que además se unique en la situación de que las variaciones de escenas son mundiales. Y nosotros estamos, no en un frasco, sino que estamos ahí, bueno, teniendo buenas relaciones con el Paraguay, pero sabemos que esto es un problema, con Santos sabemos que es un problema, y con, digamos, la cuestión de la economía con Brasil es otro problema. Me gustaría que esta carta próxima incluya entonces dentro de la visión de lo actual e inmediato, y estoy totalmente de acuerdo con lo que nada de pasos llenos o vacíos, porque la cuestión es la lucha, eterna. Acá no se trata, como dijo Cristina, tener el coche y tener la casa, y después qué. Acá de lo que se trata es cómo vamos luchando de distintas formas para conseguir lo que queremos. Y eso es una cuestión que se juega de distintas maneras. Yo no hablaría de adelantos y retrocesos, hablaría de distintas maneras. Y en ese sentido, bueno, vuelvo a insistir, me gustaría que en la carta esta podamos encontrar una síntesis en la necesidad de considerar lo actual y de considerar una visión un poco más amplia. Que bueno, sigo insistiendo que lo del manifiesto algo nos muestra, en el sentido de que no es solo una cuestión de derechos humanos, y no solo es una cuestión simplemente económica, sino ir desarrollando alguna posición ideológica que permita, por ejemplo, que en la Universidad de Buenos Aires no estemos ahí metidos en la, digamos, la pinza entre Franja Morada y las agrupaciones de Utrecht y Tierra. Gracias.